Después de ver todos los episodios del volumen 3 de Love, de Aty Robots, queda claro que una de las mejores historias que nos ha regalado es el problema con las ratas de Mason, que infestan su granero, se organizan y evolucionan. Mason al investigar, descubrió que las ratas habían evolucionado y comenzaron a usar armas primitivas. El llama a una compañía de exterminio de plagas que primero explica que las ratas están evolucionando debido a la presión que los humanos están ejerciendo sobre ellas, y trata de vender un sistema de torretas, dispara y olvida, y solución del problema. Tras la instalación, la primera víctima es su gata Susan, y el vendedor luego agrega un descargo de responsabilidad de que las mascotas deben mantenerse alejadas de la zona de exterminio. Las torretas funcionaron de manera efectiva durante un tiempo hasta que las ratas las engañaron y desactivaron sus cámaras. Tras el fracaso del primer invento, el vendedor intenta vender un nuevo robot exterminador móvil con forma de escorpión. Gracias. Continúa. El robot hace bien su trabajo, levantando una colina de cadáveres de ratas, pero Mason está perturbado por su crueldad, después de presenciar como le dispara a una rata desarmada que intenta escapar del granero. Después de que el TT-15 pinchara su taza de té, Mason decide entrar en su granero para ver qué está pasando, y descubre que las ratas y el robot están en guerra total. Las ratas modifican los robots del granero para su guerra, Mason está exclamando que es como la Cuarta Guerra Mundial. Después de conducir una bomba contra el robot exterminador, las ratas se regrupan, mientras que el robot sufre daños críticos. Luego, el robot se levanta y trata de exterminar a los sobrevivientes heridos, pero Mason ha visto suficiente y lanza una bala a través del robot. Las ratas están agradecidas y revelan que han construido una destilería y le ofrecen a Mason probar un cartucho de escopeta reutilizado como taza. Mason exclama que es bueno y se reconcilian para existir juntos. Mason luego llama a la compañía de exterminio para cancelar el cheque. Al final, la empatía gana. La máquina no siente nada por sus víctimas y continúa su carnicería, pero el granjero, al ver a las ratas pelear violentamente y contra todo pronóstico, comienza a sentir compasión por ellas. Mason se da cuenta de que el TT-15 causa mucho más daño que los ratones. También gana cierto respeto por los ratones. ¡Gracias!